El PSOE de Alpedrete no tiene problema en asegurar que está trabajando y va a poner de su parte todo lo posible para que el resultado de las negociaciones que están llevando a cabo lleve al Partido Popular a la oposición, que es, según dicen, lo que ha manifestado la ciudadanía alpedreteña con la suma de sus votos. Recordamos que tras las elecciones del 24 de mayo, la nueva corporación queda formada por siete concejales del Partido Popular, frente a cuatro de Alpedrete Puede, tres de UMPA y tres del PSOE. La candidata socialista Marta Díaz asegura que entre los tres partidos hay muchos puntos en común. Nosotros, en las conversaciones que estamos teniendo, desde luego, lo que pensamos desde el Partido Socialista no es llevar al Partido Popular, únicamente a la oposición, no es llevarlo, sino es llevar las políticas que viene haciendo el Partido Popular ya desde hace doce años y que no estamos para nada de acuerdo con ellas. Creemos que también las hojas es lo que han dicho. Los ciudadanos han decidido que no quieren que siga gobernando el Partido Popular con sus políticas. No queremos que sigan privatizándolo todo. No nos gusta que los comerciantes de nuestros municipios mantengan sus negocios, no los puedan mantener. No nos gusta la forma autoritaria que hasta ahora ha llevado el Partido Popular por esa mayoría absoluta que ha tenido y la forma de gobernar en nuestro municipio. No se nos ha dado como oposición ninguna participación. Yo creo que eso estamos de acuerdo todos en que tenemos que cambiarlo. En Alpedrete no se ha hecho nada por generar nada de empleo y, desde luego, el Partido Socialista estamos por cambiar todas esas cosas. Por eso nos hemos sentado a negociar con Alpedrete Puede, porque ellos así nos han llamado para que habláramos. Y es lo que estamos haciendo, hablar y, desde luego, vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte, por supuesto, para que estas negociaciones lleven a un buen gobierno para los vecinos de Alpedrete. Los socialistas mantienen el mismo número de concejales que en la anterior legislatura, pero la candidata no se siente satisfecha con estos resultados. No, bueno, nosotros, desde luego, no teníamos otras expectativas, evidentemente. Queríamos sacar mejores resultados, pero hemos mantenido los tres concejales que tenemos. Hemos subido un poquito en votos en relación a las anteriores elecciones municipales. Y, desde luego, nosotros quizá estamos más ilusionados por seguir trabajando y por llevar el proyecto que nosotros creemos que es bueno para el municipio de Alpedrete. Para nada, estamos desilusionados. Además, aceptamos, por supuestísimo, como no podía ser de otra manera, lo que los vecinos nos han dicho en las urnas. Y, por ello, tomamos nota y nos vamos a poner todavía, si cabe, con muchísimo más a info en este nuevo proyecto.